Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Alejo y hoy vamos a hacer diálogo de las películas Bueno, como ven en esta oportunidad voy a hacer un top 5, bueno más que un top es que en realidad son creo que las únicas 5 películas que he visto sobre este tema que dice que estamos tratando el lecto social y que quise unir a la sección de las películas del canal entonces vamos a hablar de 5 películas de cáncer que he visto y que me han parecido buenas La primera película de la que vamos a hablar se llama La decisión más difícil que es del año 2009 del director Nick Cassavetes lo voy a decir como suena porque yo hablo español y así lo digo esta película está basada en un libro que la verdad yo tampoco lo sabía y ya quedé como con muchas ganas de leerlo está basada en el libro de Jody Picoat o bueno, creo que así se dice, que también se llama La decisión más difícil en esta historia tenemos a una adolescente que tiene cáncer cuando los papás de esta niña descubrieron que ella tenía cáncer al darse cuenta que tenía cáncer el médico les hizo una propuesta con la cual podrían digamos que de alguna manera alargar la vida de la niña que estaba diagnosticada de cáncer y les dijo que fueran papás nuevamente y ellos hicieron todo el proceso para poder tener una nueva hija que pudiese ayudar a la grande con donaciones de sangre, donaciones de órganos, esto digamos que técnicamente hace entender que la niña pequeña no fue deseada como papá sino que fue deseada como un objeto para poder ayudar a que su hermana mayor tuviera una mejor vida y que de alguna manera tiene sentido verlo de esa manera la historia y el libro se desarrollan cuando esta niña pequeña ya está más grande pues como les cuento la otra niña ya es adolescente decide demandar a sus papás porque no quiere seguir sometiendo de todos los exámenes para donarle las cosas a su hermana porque evidentemente son exámenes muy dolorosos que una niña más pequeña no debería por qué estar pasando simplemente por querer ayudar a su hermano mayor y digamos que mucha gente puede decir bueno es un sentimiento súper egoísta pero claro lo que pasa es que la decisión no la tomó ella, la decisión la tomaron sus papás y básicamente hicieron que ella naciera para poder ayudar a su hermana y esto digamos que es un poco contraproducente y la película se basa en todo el momento en el que la niña demanda a sus papás y la mamá es abogada como ambas se enfrentan pues por la situación que están usando la niña para poder ayudar a la niña más grande que está diagnosticada con cáncer es una película súper conmovedora como todas las que tienen que ver con el cáncer y la verdad es que si no la han visto se las invito para que vayan y la vean porque la verdad es que es muy buena El que queda terminado es una película del año de 1998 del director Chris Columbus el personaje principal se llama Isabel que es Julia Roberts ella es una fotógrafa profesional que está muy centrada pues en su carrera pero que se enamora de un personaje que resulta ser papá de unos niños y con lo cual ella debe procurar tener una buena relación con ellos porque pues va a convivir con ellos mucho tiempo porque de hecho ya se va a casar por el otro lado tenemos a la mamá de los niños que obviamente ha estado conviviendo con este señor que realmente tienen una buena relación pero que no está tan cercana a Isabel evidentemente porque la ve como la nueva mujer de su esposo pero resulta que todo tiende a cambiar el día en que esta señora, la mamá que se llama Jackie es diagnosticada con cáncer y empieza a tener como todo el tratamiento de ahí en adelante se da cuenta que existe una posibilidad muy alta que ella no pueda sobrevivir al cáncer y que sus hijos se van a quedar solos porque ella tiene la custodia, está viviendo con ellos pero evidentemente va a llegar el momento en el que estos niños van a tener que irse a vivir con su papá que no es un mal papá resulta que entonces ella se da cuenta que nada le sirve crear una rivalidad con la mujer de su ex esposo, la nueva mujer que es Isabel porque si ella llegase a fallecer pues la única opción que tendría sus hijos de una figura materna o de una mujer líder en la familia sería Isabel y por lo tanto como que empieza a cambiar muchas cosas para lograr hacer que Isabel tenga una relación con sus hijos Bajo la misma estrella es el director Josh Bond o Bond, bueno como se diga del año 2014 y que está basada en el libro de Bajo la misma estrella del cual ya hemos hablado también en este canal y que es muy bueno tanto el libro como la película esta película trata sobre dos adolescentes que ambos han tenido cáncer y que se conocen en un grupo de apoyo que se realiza entre otros adolescentes que han sido diagnosticados y más allá de que ellos están diagnosticados con cáncer la película nos cuenta como se desarrolla el amor entre ellos dos y este personaje de Augustus Waters que es el que hace hacer Edgar es que de verdad es muy muy buen personaje no sé, es como ese personaje que uno logra como tener muy cercano y bueno de ahí en adelante se genera entre ellos una relación de amor también vemos una parte de amistad que tienen con otro personaje que es Isaac que es Nat Wolf, el que sale en Ciudad de Papel y la verdad es que la película es muy buena logra transmitir todo lo que transmite el libro la verdad es que son muy 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 parejos he leído el libro, he visto la película, me gusta un montón y si por alguna razón del universo no la han visto les recomiendo muchísimo esta película además porque su banda sonora es genial la cuarta película que vamos a hablar se llama El Último Regalo del director Michael O. Sackbell y en la cual tenemos la historia de un joven que ha heredado la fortuna de su abuelo es un joven que realmente es malcriado como que se ha acostumbrado a tener todo en la vida porque su familia es multimillonaria y él simplemente por haber nacido en esa familia ya lo es y su abuelo le ha dejado una fortuna muy grande como herencia pero antes de tener esta herencia él debe pasar por una serie de 12 tareas o 12 digamos que trabajos para poder tener esta herencia la verdad es que los trabajos resultan ser muy fuertes para el protagonista pero cada uno de esos 12 trabajos le está dejando una enseñanza que en realidad es un regalo que tendría que ver entonces con el cáncer resulta que este personaje joven logra conocer a una mamá y una niña que están luchando por compartir la leucemia que tiene la niña diagnosticada y que si tendrán mucha importancia en todo el proceso en el que el personaje que tiene que pasar por todas las 12 pruebas pues haga como todo su recorrido para poder tener la herencia y por eso la incluyo en este top seguramente muchos de ustedes no la han visto o no la conocen porque no estarían relacionadas mucho con el cáncer o no la esperaban ver acá pero de verdad que se la recomiendo un montón porque es muy buena la única que está aquí que es hablada en español que es de España que se llama Camino del director Javier Pese algo que no sabía de esta historia y que bueno si la han visto sería como un dato curioso es que está basado en la vida real en la vida de la niña Alexia González Vá en esta película entonces tenemos a Camino una niña que pues ha sido diagnosticada con cáncer y que vive en una familia con una doctrina demasiado religiosa que obviamente digamos que entra a tener una importancia de la misma historia por la forma en la que la mamá concibe como deben tener o enfrentarse a la enfermedad igualmente Camino es muy creyente y aparte de esto digamos que Camino se enfrenta a su primer amor y es un amor demasiado inocente que está de verdad muy bien planteado en la película tiene una relación súper fuerte con su papá la historia es súper entrañable habla de muchísimas cosas y es muy extensa la película es muy larga si no estoy mal cuando la vi una impresión muy larga pero realmente vale mucho la pena como todo lo que he dicho de todas las cinco películas que hemos hablado y bueno esta sería la última recomendada como ven la mayoría de las películas están basadas en libros yo ni siquiera lo sabía solamente me leí bajo la misma estrella pero ya queda en tarea de leerme la de Camino y la de la decisión más difícil y la del último regalo que también está basada en un libro espero poderlos conseguir en algún momento si alguno de ustedes ya lo leyó cuéntenme qué diferencia hay entre las películas y los libros en los comentarios pueden darle me gusta o no me gusta a este vídeo según lo que hayan sentido con él pueden dejar también en los comentarios alguna otra película que trate el tema del cáncer que yo no haya nombrado afortunadamente el soy lector social ha estado muy bien nuestro equipo está súper bien armado voy a poner por acá muchas fotos de todas las personas que han decidido unirse a mi equipo entre ellas a Juliana Zapata del canal Juliana Zapata y acá también Belanda del canal leyendo por ahí que ya han decidido unirse y a todos ustedes que han estado sus comentarios tanto en Facebook como en los comentarios del vídeo anterior lo pueden hacer por cualquier medio y empiecen a recolectar muchas tapas recuerden que estamos recogiendo todas las tapas plásticas que son las tapas de las gaseosas del jugo del Vive 100 de las tarros de leche del shampoo del Nescafé de todas las tapas plásticas que se les puedan ocurrir y que también estamos recogiendo las tapas de metal que son las tapas de las gaseosas de las cervezas de los jugos que llenen retornables que también las podemos recoger lo único importante es que si las van a recoger sean en dos bolsas diferentes porque los materiales son diferentes y tienen usos diferentes aunque bueno el uso para la fundación va a ser el mismo y nada yo ya les comenté para qué iba a hacer esto si no conocen nada de la lectura social les voy a dejar en la i el vídeo para que vayan y miren el tema de la recolección de tapas les voy a poner aquí una foto de la recolección que llevo hecha yo y que les voy a recomendar a todos los que son y no son de mi equipo porque recordemos que lo importante es recolectar mucho para ayudarle a la fundación y es que me fui por todas las tiendas de mi barrio a decirle a las personas que estaban realizando esto y estuve recogiendo las tapas que ellos pues evidentemente al ser restaurantes al ser, no sé lugares de comida rápida o lugares para tomar tipo bares recolectan con mayor facilidad y que pues ayudarían un montón para todos los que quieran participar y pues no sé creo que ya llevamos el tono en el equipo espero que ustedes también le den mucho que se unan en mi vídeo en el de Juliana en el de Caterin en la página de su elector social muchas gracias a todos los que se han unido y ahora sí me despido como tal de este vídeo muchas gracias por haberlo visto espero que les haya gustado si no les gustó pueden dejar no me gusta si les gustó dejar me gusta suscribirse al canal si les gusta el contenido que estoy subiendo y seguirme en otras redes sociales si quieren ver cosas diferentes que hago fuera de YouTube gracias por haber visto este vídeo nos vemos en otro chao chao Gracias por ver el video.